La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 21, versículos 12 al 19. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Los perseguirán y los apresarán. Los llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernantes por causa mía. Con esto ustedes darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus padres y hermanos, sus parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos hacerte crecer en esa fe y esperanza por Jesucristo, el Hijo de Dios. Hoy el Evangelio es una continuación del de ayer, el cual Jesús advierte a sus discípulos que serán perseguidos, apresados, llevados a tribunales, a la cárcel, todo por causa suya. El Señor nos enseña que cuando le seguimos, las tribulaciones, los obstáculos, las adversidades, siempre van a estar ahí presente. Ese es el termómetro del cristiano. Un cristiano que no tenga problemas y dificultades, me hace dudar que sea verdaderamente cristiano. Porque ¿cómo prueba entonces que tiene fe? ¿Cómo prueba su fe en Cristo Jesús? Tenemos cristianos sin cruz. Y eso no es ser verdadero cristiano. Cristiano, dice Jesús, es aquel que toma, carga su cruz y le sigue. Así que, hermano, cuando tengas problemas, siéntete alegre. Porque el Señor te ha elegido para dar a conocer su nombre a través de ti. Para hacer obras maravillosas en tu vida. Para dar testimonio a los otros de que los problemas y las dificultades se pueden asumir desde otra perspectiva. La de Jesús, que es la de la esperanza. ¿Y tú? ¿Cómo estás asumiendo los problemas hoy? ¿Como un cristiano de verdad? ¿O como un cristiano de caricatura? Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.